Oya, Oya 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 Oya, Oya Oya, Oya Oya Oya, Oya ¡Gracias! 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 Naveel Harishanar, Naveel Harishanar, Hirusha Sanderuat, Naveel Harishanar, Naveel Harishanar, Naveel Harishanar, Naveel Harishanar, Naveel Harishanar, Naveel Harishanar, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá, mamá! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá!